Yo te como sin beat, a capela, suave que la noche espera Ya te encendí como vela, y te apago cuando quiera Negra hasta la noche como pantera, ella coge el plano y lo desmantela No es de Puerto Rico y me dice es mera, tranquila yo pago, guarda tu cartera For real, madre y Medellín, ey, que lo dulce que tenga que pedir, ey Yo te como sin beat, a capela, suave que la noche espera Ya te encendí como vela, y te apago cuando quiera Negra hasta la noche como pantera, ella coge el plano y lo desmantela No es de Puerto Rico y me dice es mera, tranquila yo pago, guarda tu cartera For real, madre y Medellín, ey, que lo dulce que tenga que pedir, ey Te seguí, me cambié de carril, hey Mariano, no sé si lo venía, for real Madre y Medellín, hey Que lo doy si que tenga que pedir, hey Te seguí, me cambié de carril, hey Mariano, no sé si lo venía Cualquier malla le marco A los cristianos, Ronaldo Tírame el beat que lo parto Manos en alto que esto es un asalto Esto no es misa pero vine de blanco Hago solo éxito, ojalá ven y blanco No puedo parar, si paro me estanco Sobra prosperidad, eso lo sabe el banco For real, Madre y Medellín, hey Te lo doy si que tenga que pedir, hey Te seguí, me cambié de carril, hey Mariano, no sé si lo venía For real, Madre y Medellín, hey Te lo doy si que tenga que pedir, hey Te seguí, me cambié de carril, hey Mariano, no sé si lo venía Madre y Medellín Y el otro niño de Medellín Se cae, rompiendo Te da de colores Y el otro niño de Medellín ¡Gracias!